Buen día con todos, soy la alumna Sheila Paola Montaño Santa Cruz, estudiante de la Universidad Señor Cipan. El día de hoy trataremos sobre el tema pólipos vesiculares y su relación con el cáncer de la vesícula biliar. Para hablar de pólipos vesiculares, primero empezaremos con su definición. Estos son proyecciones de la mucosa hacia el lumen de la vesícula biliar. Esto se da por depósitos de lípidos o procesos inflamatorios o en todo caso por neomplastias. Como sabemos que la vesícula biliar histológicamente se compone de una capa mucosa en lo que está formado esta capa de mucosa por un epitelio cilíndrico en forma de pliegues. También cuenta con una lámina propia. Luego también tiene una capa muscular lisa y regular y una capa cerosa. Ahora, este pólipo vesicular se presentará en la capa también de la mucosa de la vesícula biliar y también puede comprometer la capa muscular y cerosa. Ahora, dentro de los factores de riesgo, tenemos que se puede dar por una hepatitis B crónica, también por el síndrome de poliposis congénita de Peltz, Hegers y Karner y los factores que aumentan la potencialidad de malignidad es en estos casos la edad mayores de 50 años por presentar colelitiasis o por presentar la colangitis esclerosante primaria. Ahora, dentro de la clasificación, dos grandes grupos, tanto los pólipos no neoplásicos en un 87.1% y a los neoplásicos en un 12.9%. Este estudio se ha desarrollado en el Perú. Ahora, la mayoría de estos pólipos se da en los pólipos no neoplásicos por colesterol, un mayor porcentaje de 60%, adenomiomas en un 25%, inflamatorios en un 10%. En los pólipos neoplásicos, que esos tienen un índice muy bajo en desarrollarse, como tenemos a los adenomas y al adenocarcinomas. Ahora, dentro de la clínica, tenemos que un número pequeño de pacientes que presentan pólipos vesiculares pueden ser, en esos casos, sintomáticos y presentar cuadro de una colesistitis aguda debido a la obstrucción del conducto cístico debido a este pólipo que se va a generar, o también se va a evidenciar por una colangitis debido al fragmento del pólipo que puede pasar ya al conducto biliar. También se puede observar un cólico biliar atípico, una dispepsia, náuseas y vómitos, ictericia y las características del pólipo en la cual el tamaño debe ser mayor a un centímetro. La morfología césil, esta morfología césil tiene un mayor riesgo de malignidad a comparación de los pólipos pedunculados. También se debe al número de pólipos, en esos casos, en los pólipos vesiculares solamente se va a encontrar uno, en esos casos solitarios. También va a generar o va a haber un engrosamiento de la pared vesicular. Ahora, dentro del diagnóstico para poder desarrollar, en esos casos, los exámenes imaginológicos, primero debemos destacar que en esos exámenes que se van a desarrollar, esos exámenes imaginológicos, tienen tres propósitos. Uno, ser capaces de poder diferenciar a estos pólipos de los cálculos o pliegues de la mucosa vesicular. También se debe de diferenciar tanto los pólipos no neoplásicos como los pólipos neoplásicos para poder ver ya su grado de malignidad o si se puede convertir a lo que es un cáncer de vesícula biliar. Y también se debe de medir el tamaño de los pólipos de manera ya exacta. Ahora, dentro del cáncer de la vesícula biliar, tenemos que, por concepto, es una neoplasia maligna, en la cual va a afectar predominantemente en adultos mayores. Esta enfermedad de cáncer de la vesícula biliar, si se detecta, se debe hacer una colestectomía y epidemiológicamente es mayor en Chile. Dentro de esos factores de riesgo, tenemos que se va a dar por una enfermedad vesicular. Se han diferenciado estudios en la cual se reportan que en pacientes que presentan ya cálculos en la vesícula biliar y esos cálculos son mayor de 3 milímetros de diámetro, el riesgo de desarrollar cáncer de vesícula biliar es muy alto. En esos casos nos mencionaban 10 veces mayor, a diferencia de los que presentan estos cálculos menores de un centímetro de diámetro. También cuando la vesícula biliar se encuentra, se evidencia de manera en porcelana o también se evidencian pólipos. Otro de los factores de riesgo es la obesidad. En la obesidad, tanto el sobrepeso como la obesidad, aumentan el riesgo de desarrollar cálculos de las vías biliares. También tenemos a la edad, que en los estudios nos mencionan que la incidencia aumenta con la edad. En esos casos se daban mayores de 65 años. Y en el género, las mujeres tienen la mayor predisposición a desarrollar el cáncer de vesícula biliar. También nos mencionaban que hay factores reproductivos en esos casos. En el paciente se debe tanto al estilo de vida como a los factores reproductivos. Por ejemplo, en las mujeres, la menarquía temprana aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de vesícula biliar. Ahora, dentro de la clínica, también tenemos en estudios que se ha desarrollado tanto en el Perú como internacionalmente. Tenemos que el 14% de los pacientes presentaron una ictericia, coluria y acolia. Y un 5% de los pacientes presentaron una masa palpable en el hipocondrio derecho. Pero se evidenció, sí, el síntoma principal, que es el dolor abdominal en un 78%, la anorexia en un 77%, la náusea en un 76% y la ictericia en un 45%. Debemos de destacar que en el Perú hay pocos casos de este cáncer de vesícula biliar, a diferencia de otros países. Ahora, dentro del diagnóstico, esos diagnósticos son de utilidad tanto para descartar un pólipo vesicular como descartar también un cáncer de la vesícula, como mencioné, los tres propósitos. Ahora, dentro de los pólipos vesiculares, también se identifican dentro de la ultrasonografía abdominal, nos mencionan que se va a encontrar masas ecogénicas en la cual protruyen hacia el lumen de la vesícula biliar. En esos casos se van a observar ya sea con sombra o sin sombra acústica. En cuanto al ultrasonido endoscópico, tenemos que es un método más sensible y específico, a diferencia del ultrasonido abdominal, en la cual esto se va a identificar ya lesiones polipoides de la vesícula biliar y se va a poder identificar un pólipo en un 90%. Luego tenemos la tomografía axial computarizada. Esta se utiliza para el diagnóstico tanto preoperatorio, para poder diagnosticar preoperatorio de esos pólipos vesiculares. Y tenemos por último el estudio de tomografía por emisiones de positrones más tomografía computarizada. En esos casos se ha visto imágenes más nítidas y claras con una resolución espacial y temporal alta, a diferencia de solamente la tomografía axial computarizada, en la cual no se ha podido, en esos casos la tomografía axial computarizada, no se ha podido diferenciar tanto los pólipos vesiculares como el cáncer de la vesícula biliar. Ahora, dentro del tratamiento, aquí nos vamos a basar desde los pólipos de la vesícula biliar, ya que si hay, el paciente es asintomático, se debe de desarrollar tanto las pruebas imaginológicas para poder medir el tamaño de este pólipo, en la cual si es menor de 10 milímetros, se debe esperar y vigilar, en la cual si hay cambios, en la cual si hay cambios, en esos casos, esos cambios se dan por características ecográficas y factores de riesgo también que presenta el paciente, se debe considerar una colesistectomía. Por ejemplo, si hay, por eso, si hay cambios, se debe considerar una colesistectomía y si es que no hay cambios, se debe dar un manejo conservador, pero si es asintomático y en las pruebas imaginológicas sale mayor de 10 milímetros, se debe desarrollar una colesistectomía y, bueno, si el paciente llega con pólipos de la vesícula biliar y son sintomáticos, de frente se debe desarrollar una colesistectomía. Es por ello que el tratamiento de estos pólipos de la vesícula biliar depende de su capacidad de malignizar, ya sea de, ya sea una cirugía o un manejo conservador, como estaba mencionando, ¿no? Con la vigilancia periódica. Es por ejemplo, que se debe considerar, es importante considerar el tamaño del pólipo, los factores de riesgo con ya que llega el paciente en su historia clínica y también además de su sintomatología, ¿no? Para ver el dolor, cuánto tiempo ya va, hacia dónde se irradia, todas sus características del, en ese caso del dolor. Y, por ejemplo, si los pólipos mayores, igual de 18 milímetros, aquí ya se va a evidenciar una malignidad para la persona y se debe desarrollar una colesistectomía abierta por su alto potencial maligno, como estaba mencionando, y se recomienda realizar una colesistomía si el crecimiento del pólipo excede a los 3 milímetros dentro de un rango de tiempo de 6 meses. Bueno, eso sería todo en cuanto al tema de pólipos vesiculares y su relación con el cáncer de la vesícula biliar. Gracias.